¿Qué es la conferencia de la doctora Claudia Sheinbaum? Luz Helena González Escobar. Ella será la titular de la Secretaría de Energía. Ella es economista por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en Derecho por la Universidad Tecnológica con una especialidad en Derecho Fiscal, cuenta con una maestría en Urbanismo por la Universidad de Cataluña, es egresada del Programa de Liderazgo para el Desarrollo Sustentable del Colegio de México. Además, tiene un diplomado en Desarrollo Sustentable por la Universidad Iberoamericana y diversos estudios en diversos temas relacionados con el medio ambiente. Ella conoce los temas de energía, nos ayudó mucho en el gobierno de la Ciudad de México como Secretaría de Finanzas, que es un tema de más importante en la coordinación de la Secretaría de Energía con Pemex, con CFE, y ayudó a la coordinación del proyecto de paneles fotovoltaicos en la central de Abasto. En 2018 y hasta el 6 de junio pasado fue nombrada titular de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, cargo que desempeñó hasta hace unos días. Y bueno, tiene mucho más currículum en el sector público. Vamos mujer, hombre. El doctor David Kersenovich, Secretario de Salud. Él es médico cirujano con especialidad en Medicina Interna y Gastroenterología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con un doctorado en Medicina por la Universidad de Londres y un doctorado honoris causa por la UNAM. Él, como ustedes saben, participó en este tema en el Grupo de Diálogos por la Transformación, coordinando el eje de derecho a la salud. Fue director general del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, de junio del 2012 al 2022. Exsecretario del Consejo de Salubridad General y presidente de la Academia Nacional de Medicina, miembro de la Junta de Gobierno de la UNAM, investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadores, fundó la Unidad de Investigación de Hígado y Páncreas en la Facultad de Medicina de la UNAM, ha recibido el reconocimiento al mérito médico, la medalla al mérito en ciencias y artes, y el Premio Nacional de Ciencias, miembro honorario del Royal College of Physicians de Inglaterra y miembro de la Academia Nacional de Medicina de España y de Cataluña, consejero de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, y es un investigador muy reconocido, tiene más de 500 publicaciones en diversos temas. Gracias. Doctor David Kesenovich, secretario de Salud. Raquel Buenrostro Sánchez, secretaria de la Función Pública. Ella es licenciada en Matemáticas por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestra en Economía por el Colegio de México. A partir de octubre del 2022 fue designada como secretaria de Economía por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Previo a ello estuvo en el SAT, como ustedes todos la conocen, es una mujer incorruptible, todos en el gabinete, pero particularmente ella es una mujer que en el lugar donde ha estado se ha desempeñado de una manera sobresaliente. Al inicio de la presente administración participó al frente de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y después en el SAT, ha sido directora general de Administración y Finanzas de la Secretaría de Turismo, directora general adjunta de Control Presupuestario en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, gerente de Planeación y Desarrollo de Petróleos Mexicanos, subtesorera de Política Fiscal en el Gobierno del Distrito Federal y cuenta con una trayectoria de 28 años en la Administración Pública. Jesús Antonio Esteba Medina, él será el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Es ingeniero civil y maestro en estructuras por la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde 2018 se desempeña como titular de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México. Ha sido director de Planeación y Evaluación de Obras en la Dirección de Obras y Conservación de la UNAM, comisionado por el jefe de gobierno del Distrito Federal. Ahí nos conocimos, aunque en realidad tenemos tiempo de conocernos desde el posgrado de Ingeniería, pero conocí de su trayectoria, honestidad y profesionalismo cuando nos ayudó en la construcción del segundo piso de Periférico, director de Obras e Infraestructura de la Dirección General de Obras Públicas y tiene pues un currículum también muy extenso en el servicio público. Y realmente yo me siento muy orgullosa de todas las obras que desarrollamos con Jesús en la Ciudad de México como Secretario de Obras de la Ciudad. Y Edna Elena Vega Rangel, secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Edna es licenciada en Sociología con especialidad en Sociología Urbana por la Universidad Autónoma Metropolitana, maestra en Planeación Metropolitana y doctora en Sociología con especialidad en Sociedad y Territorio. En diciembre de 2018 fue nombrada directora general de la Comisión Nacional de Vivienda y a partir de junio del 2022 es subsecretaria actualmente de Ordenamiento Territorial y Agrario de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano del Gobierno Federal. Ha sido secretaria técnica de la Comisión de Desarrollo Urbano de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, directora de Desarrollo Económico en el Fideicomiso del Centro Histórico, directora general de Planeación, asesora de la Procuraduría Social y otras actividades que ha desarrollado en el sector público. Ella conoce la SEDATU, es actualmente subsecretaria y además ella va a tener a su cargo desde la SEDATU en coordinación con quien será titular del Infonavit, uno de los programas prioritarios más importantes de nuestro gobierno que es la construcción de un millón de viviendas con el eje central del acceso a la vivienda como un derecho. El día de hoy son cinco compañeros y compañeras que presentamos. El doctor Rogelio Ramírez de la O, lo íbamos a presentar el día de hoy, no pudo porque tiene actividades como secretario de Hacienda y Crédito Público. Es importante que ustedes sepan que Raquel se sigue desempeñando como secretaria de Economía en el gobierno del presidente López Obrador, no deja ese cargo. Jesús se sigue desempeñando como secretario de Obras del gobierno de la Ciudad de México, no deja por lo pronto el cargo. Y también Edna como subsecretaria de SEDATU y se mantiene en este cargo. Y al mismo tiempo pues tienen doble tarea, porque van a estar participando en todos los procesos de transición. Pues este es el gran equipo que presentamos el día de hoy y les agradecemos mucho su asistencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora conocemos a las nuevas personas designadas para estas secretarías que acaban ustedes de conocer. Gracias por difundir y cerramos el evento con esta fotografía de esta parte del equipo de gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. ¡Gracias! Muy bien, desde todos los ángulos, muchas gracias por su cobertura y su presencia. A cada una y a cada uno de los representantes de los medios de comunicación. Sigamos haciendo historia. Claudia Sheinbaum, presidenta 2024-2030. Gracias. Hasta la próxima. Un gabinete muy interesante, muy, muy interesante el que presenta a la doctora Claudia Sheinbaum en estos siguientes seis perfiles que formarán parte de su gabinete. Anuncia a Luz Helena González Escobar como la nueva titular de la Secretaría de Energía, al doctor David Kersenovich, que se desempeñará como secretario de Salud. Raquel Buenrostro estará en la Secretaría de la Función Pública. El ingeniero Jesús Antonio Esteban Medina será secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Y Edna Elena Vega Arrangel estará en la Secretaría de... Gracias. Gracias. Gracias.